En los tiempos del coronavirus necesitamos información confiable y la información confiable disminuye el miedo. Está con nosotros el día de hoy el director del Instituto Nacional de Geriatría, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, justamente para compartir información confiable, esperamos, hasta los últimos descubrimientos que haya sobre el coronavirus, que por cierto, doctor, afecta de manera directa a las personas mayores. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros y que nos venga justamente a dar información confiable. Hay muy poco sobre nuestro sistema inmunológico. Hay mitos, hay verdades, medias mentiras. Sí se nos va gastando de más el sistema inmunológico. Pues sí, efectivamente Patricia, gracias por la oportunidad de compartir con nuestra audiencia estos conceptos. Efectivamente, conforme pase el tiempo, hay cambios en la manera como funciona nuestro sistema inmune. También, quizás uno de los cambios más señalados es la involución de una glándula muy conspicua cuando somos pequeños, que es el timo, que a lo largo de la vida va reduciendo muy significativamente su tamaño. Y en esta glándula tiene su asiento una modalidad particular de la función inmune, que es la inmunidad celular. No voy a entrar en detalles al respecto, pero detrás de esta involución hay muchos cambios que se van dando a través de la vida, que son modulados por agentes muy potentes que pueden ayudarnos a mantener en mejor funcionamiento nuestro sistema inmune a lo largo de la vida, como es muy particularmente la nutrición. Si nosotros mantenemos nuestra composición corporal, si mantenemos nuestro nivel de actividad física a lo largo de la vida y una nutrición balanceada, completa, podemos aspirar efectivamente a tener una mejor respuesta inmune por más tiempo. El deterioro de la inmunidad, tarde o temprano nos llega a todos con el envejecimiento, pero es mucho más conspicuo, mucho más aparente en las personas que llamamos frágiles. Sí. Aquellas que han perdido mucha masa muscular, cuya movilidad se ha deteriorado, muchas veces en asociación con algunas enfermedades crónicas, muy particularmente la diabetes. Exacto. Y las enfermedades del corazón. La insuficiencia cardíaca también favorece, al igual que la insuficiencia respiratoria, la fragilización y una mayor probabilidad de deterioro del sistema inmune. Y es muy interesante cómo a través de la vida puede cambiar en muy distintas direcciones, de maneras que aún no acabamos de entender del todo. Ya he hablado del deterioro de la inmunidad celular en particular. Pero por otra parte, tenemos también un cambio muy interesante que es la presencia de una respuesta inflamatoria constante, como si el organismo estuviera reaccionando de manera sostenida a algún agente externo, algún agente infeccioso que lo hubiera estimulado y dejado activo. Y esto se ve con mayor probabilidad en gente de edad muy, muy avanzada. ¿Qué es muy, muy avanzada? ¿Noventas? Octo y nonagenarios. Ah, ok, ochenta, noventa. Que sufren el fenómeno que se ha dado en llamar de inflamaging, que todavía no tiene una traducción al castellano, que es la inflamación relacionada con el envejecimiento y que contribuye probablemente al desgaste que produce tarde o temprano una fragilización. Oiga, doctor, pero cuando habla usted de inflamación, discúlpeme, yo pienso a veces, inflamado un tobillo, se me inflamó la mano, pero ¿qué quiere decir? Y aquí yo estoy hablando más bien de un fenómeno biológico que podemos medir en la sangre, en la respuesta de ciertos indicadores que podemos medir en el interior de nuestro organismo, pero que no se manifiestan necesariamente con un cuadro de fiebre, de hinchazón, de dolor, como puede ocurrir en una inflamación aguda, en un cuadro inflamatorio agudo por una infección o un traumatismo. Claro, claro. Es diferente, este es un proceso crónico, latente, de muy pequeña magnitud. Sí. Pero bueno, el resultado final de ambos procesos es que se deteriora nuestra capacidad de respuesta ante los agentes infecciosos. Exacto. Doctor, ¿y ese sistema inmunológico se forma en mis primeros años y con ese me quedo toda la vida? ¿O constantemente hay que estarlo apoyando, digamos? Se oyen ahora tantas cosas, pero una de ellas es, refuerce su sistema inmunológico. Y ahí estamos diciendo, dígame cómo. ¿Qué pasa con esto? Sí, efectivamente, se gesta en las etapas más tempranas de la vida. La infancia se define en sus líneas generales en la primera infancia, pero es dinámico y va siendo modulado a lo largo de toda la vida por lo que hacemos o dejamos de hacer. Por las infecciones que sufrimos, por nuestro estado nutricional señaladamente, y esto es clave, en verdad, el mantener un buen estado nutricio, un buen nivel de masa muscular, y esto depende de la actividad física, es clave para poder tener de dónde responder adecuadamente ante un fenómeno infeccioso, como es el caso que nos ocupa ahora. Exactamente. No se puede entonces decir que de la noche a la mañana se refuerza con una pastilla o con un… sino hay todo un sistema de alimentación, de nutrición que me lo va manteniendo o mejorando. Sí, efectivamente, así es. En casos muy específicos, en condiciones muy particulares de personas con inmunodeficiencias, inducidas por medicamentos o por tratamientos, hay acciones también muy puntuales a través de ciertos medicamentos que pueden mejorar la respuesta inmune en esas personas que están anormalmente debilitadas por una enfermedad o un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo. Desgraciadamente, esos recursos no son aplicables para el común de la gente, que no obtendría un beneficio directo de ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora también para todos se habla de las células madre, también en términos de mejorar el sistema inmune, no hay evidencia ni tenemos a nuestro alcance ningún recurso específico que nos permita realmente incidir desde ese punto de vista. Finalmente, doctor, ahora que soy persona adulta mayor, todas las personas adultas mayores que nos están viendo, si está bien mi sistema inmunológico, ¿por qué soy tan fácilmente susceptible como persona mayor al famoso coronavirus? Sí, no solo influye la edad, sino la presencia de enfermedades concomitantes y en realidad se ha podido observar como la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardíaca en particular o el cáncer en sus diversas formas o la enfermedad respiratoria crónica constituyen también factores de riesgo. Pero sí, de alguna manera, la vulnerabilidad que aqueja a muchas personas mayores hace que seamos más fácilmente víctimas de la enfermedad. De hecho, por ejemplo, en Italia, al día de hoy, el 75% de los afectados tienen más de 60 años. Y hay manera de reforzar ese sistema inmunológico más allá de cuidarnos, de estar comiendo bien, de estarnos hidratando. ¿Hay algo más que hacer para concluir? En el corto plazo, desgraciadamente, no hay intervenciones medicamentosas que nos permitan mejorarlo, pero lo que sí es extraordinariamente efectivo es el mantener una sana distancia y el seguir las recomendaciones relativas al lavado de las manos, a evitar contaminar nuestra cara, a limpiar las superficies potencialmente contaminadas y mantener en aislamiento a los enfermos sospechosos o identificados con esta afección. Estas medidas son altamente efectivas, son las que han permitido que en países como China se haya logrado al día de hoy prácticamente un control ya casi sin aparición de nuevos casos, solamente el aislamiento, la sana distancia, la limpieza escrupulosa, la prudencia en nuestros intercambios sociales es lo que ha demostrado ser efectivo. Una gama de potenciales agentes farmacológicos está siendo evaluada en este momento, no hay ninguno que haya sido identificado claramente como efectivo, pero hay varios con un potencial muy interesante y seguramente en las próximas semanas estaremos escuchando acerca de ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias doctor Gutiérrez Robledo por su presencia, gracias a ustedes por haber estado con nosotros, por tratar de buscar más información porque creo que eso es también parte de la protección para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, les recuerdo que tenemos emisiones especiales con motivo del coronavirus y tenemos el honor de que el doctor Gutiérrez Robledo nos acompañe. Hasta la próxima.